En el Salvador, tierra querida, donde Nayib libera con vida, cosas sabrosas, orgullo nacional, playas hermosas, un paraíso sin igual. Fernanfloo, con su arte y pasión, representa la esencia de esta nación. Gente trabajadora, corazón valiente, alegría y color, en cada rincón presente. Bajo el cielo azul y el sol brillante, el Salvador radiante y vibrante, tierra de historia, cultura y tradición, un canto a tu belleza con gratitud y devoción.